Hay cosas muy importantes, una noche como hoy, el 22 de febrero, a mí me llamó de Nueva York, Gerard Malanga. ¿Me oyen? Gerard Malanga, fotógrafo, autor de la factoría de Warhol, me llamó a Caracas para decirme que Andy Warhol se acababa de morir hoy, del 87. Son muchos recuerdos y muchas cosas bonitas que sería muy largo contar, este no es el momento. Pero tenía que decirlo, porque era importante para hacer cambio de él. De algún sitio, Andy. Muy lógico. Él lo sabe, él lo sabe. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Esta noche vamos a hacer un performance sonoro muy sencillo, muy simple, lo cual a mí me honra enormemente, por muchas razones. Entre ellas tengo al lado Josep Mergin, que es un artista realmente extraordinario. Jorge, Dadi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!